Música Luego del proceso de incubación del cultivo de champiñón blanco que dura dos semanas, se aplica a las bolsas la cobertura que está compuesta por turba, calcio y sustrato de coco, lo que permite conservar el agua dentro de las bolsas. Se cubre con plástico y 10 o 12 días después se hace el rasgado para evitar que el contenido se selle o se compacte. Después de que se hace un rasgado, más o menos a los 10 días, 10, 12 días, preparamos la bolsa para un choque térmico. ¿Qué es un choque térmico? El choque térmico es pasar de calor, de la parte de incubación, a producción. Entonces el choque térmico es, se calienta la sala, se calienta la sala, no dejarla pasar de 26 grados, y se programa un temporizador para digamos 2, 3 de la mañana cuando ya el ambiente está frío, totalmente frío, le mandamos frío para que el champiñón ya empiece a formarse. La temperatura baja a 16, 18 o 20 grados. Este paso es sumamente delicado. Si no se hace, se disminuye significativamente la producción. Y si se hace un choque térmico muy fuerte, se puede dañar toda la cosecha. El choque térmico debe ser planeado y controlado. Una vez realizado, a esa temperatura final permanecen las bolsas durante toda la producción, entre 18 y 20 grados. No nos podemos dejar subir más D porque nos va a afectar en qué, en que el champiñón no para el crecimiento. Él sigue su crecimiento, entonces él, si nosotros no lo cortamos a tiempo, pues se nos va a abrir y ya se nos va a pasar de calidad. Ya va a ser una calidad tipo C. Dentro de la parte de producción manejamos, la clasificación es tipo A, que es el champiñón como extra. El tipo B, que es el champiñón, porque pues lógicamente en el corte a veces se nos puede venir un champiñón pequeño, de menor tamaño. Entonces ese champiñón lo clasificamos en tipo B. Y cuando ya se nos pasa de producción, que se nos abre, se nos revienta por abajo como la cortecita del champiñón, ya nos toca clasificarlo en tipo C. En cada sala se mantienen alrededor de 550 a 600 bolsas. El promedio de producción por bolsa es de dos kilos de champiñón. Debe ser esta cantidad para garantizar la rentabilidad y la sostenibilidad. Después de que la bolsa empieza a apinar, a salir los pines, que ese es el champiñón pequeñito, se empieza a ver ya como especie de albergita. Entonces nosotros hacemos como un repaso, o sea, vamos viendo. Después de que cogemos el primer kilo en sala, desde ahí partimos como el primer día de producción. Entonces ella va subiendo. Hoy le podemos recoger un kilo, mañana le podemos coger cinco, luego seis, luego diez, luego veinte. Podemos llegar a un pico de producción en una semana, digamos por sala, de 100, 160 kilos. Los operarios cosechan el champiñón utilizando una herramienta artesanal que por un lado es cuchillo y por el otro es tipo brocha. Cortan la parte inferior del pie del champiñón, lo limpian y lo ubican en envases de icopor. El cultivo tiene tres periodos de producción o tres brotes. El primero abarca los primeros 15 días, que es cuando la bolsa está más nutrida y el champiñón sale de mejor calidad. Cuando pasa el primer brote, se limpian las bolsas quitando los residuos de esa primera cosecha. El champiñón nosotros no lo arrancamos, no se debe arrancar, porque si lo arrancamos nos llevamos la capa de cobertura y si no hay capa de cobertura no va a dar producción. Entonces lo que hacemos es coger el champiñón, tratar de girarlo para que la tierra quede ahí mismo. Entonces ya se mira, si pasando el primer brote de la primera cosecha, como que llamamos, quedan muchos espacios de cobertura, muchos huequitos, hacemos como la recubrimos. No la misma cantidad de cobertura, sino empezamos como a tapar los huequitos y hacemos un riego para prepararla para el siguiente. Más o menos desde el día uno que cosejemos el primer kilo, le damos un estimado en 45 días. En 45 días ya tenemos que tener más o menos el promedio de la bolsa. En las mismas salas, a medida que se hace la cosecha, se va haciendo la clasificación de los champiñones en los tres tipos, A, B y C, para luego ser llevados al área de empacado.